Tengo razón para estar enojado con el mundo. Tengo una excusa para estar enojado con todo el mundo debido a esto, pero no lo estoy. Podría haberme rendido, pero no voy a hacerlo. No me doy por vencido. Mi mente y mi corazón no me dejan hacerlo. Bueno, Jerry, platicamos bien la última vez, pero me gustaría hacerlo otra vez. Platicar de tu historia de principio a fin. Algo más comprensivo, un poco más a fondo que la vez pasada. Así que antes de que te dispararan, ¿en qué año te dispararon? ¿En qué año fue? Ah, bueno, déjame ver. Creo que tenía unos 42 o 43 años. Como 42, creo. Entonces, ¿hace 13 o 14 años? Probablemente. Algo así. Sí, hace rato. Pues sí. ¿Y qué estabas haciendo antes de eso? ¿Tenías un trabajo de tiempo completo? Yo era maquinista. Maquinista. Hacía piezas para avión. Piezas de avión. ¿Y eras casado, soltero? ¿Tienes hijos? Soltero. Sin hijos. Sin hijos, correcto. ¿En algún tiempo te metías con drogas, pandillas o alguna cosa así? No, no, no. Claro que no. Yo hacía deporte. ¿Eras atleta? Era un jugador de baloncesto. ¿Has escuchado de la revista llamada Street and Smith? ¿Cómo? Una revista llamada Street and Smith. No, no sé. Es una revista deportiva como Sport Illustrated. Ah, ok. Mi maestro, que diga mi consejero, dijo que estaba alineado en ese momento y vio que el libro estaba abierto. Y vio la preparatoria de Ganesha. A esa escuela iba yo. En la escuela él es un consejero, mi consejero. Cuando agarró el libro, tenía mi nombre. Me pusieron, creo que... Creo que me pusieron como uno de los 75 mejores jugadores de baloncesto de la preparatoria en el estado de California. Ah, de verdad. 250 mejores jugadores de baloncesto de los Estados Unidos. Oh, wow. Baloncesto es lo mío. Me encanta. Así que eres un gran atleta. Sí. Sí, comencé en mi primer año de preparatoria. Jugué tres años en el equipo élite. Los años primero, segundo y tercero. Cuando entré noveno, no les caí bien. ¿Por qué? Era mi primer año, era premíparo y ellos eran de último año. Ah, eras... jugabas bien por ser tan joven. Estaba enojado con el entrenador porque pude haber jugado en el equipo del élite estando yo en noveno. Y él me dijo que podría ser un problema. Y el año siguiente sí fue un problema. No les cae bien porque era mi segundo año de la preparatoria. Yo jugaba como titular más que ellos y jugaba más tiempo. Entonces, cuando te dispararon, ¿ibas al trabajo? ¿Venías del trabajo? Iba a casa del trabajo. ¿Ibas a casa del trabajo y en dónde estabas parado? Para la parada del autobús. ¿Y qué pasó? No supe nada. Me desperté en un hospital. Pensé que estaba soñando. El doctor me contó lo que me había pasado. Me dijo que no podía creer que había sobrevivido. Pero dijo que la única razón por la que sobreviví fue porque me dispararon a quemarropa. Dijo que si no fuera a quemarropa, mi cabeza se hubiera ido rodando por las calles. La piel aquí se desprendió de mi pierna. Tengo una visión defectuosa. ¿Es un injerto de piel? Sí, un injerto de piel. Quitaron la piel de mi pierna y la pusieron acá arriba. Y este ojo tiene una cicatriz por detrás. Me afecta la visión y por eso no me ayudan los lentes. ¿Así que perdiste un ojo? Sí. ¿Y tu otro ojo? Sí, visión defectuosa, ciego, sí. Me hicieron cirugía láser y todo, pero no me ayudó. No puedo respirar ni oler por la nariz. ¿Tienes el sentido del gusto? Sí, sí tengo sentido del gusto. ¿Tienes el sentido del gusto? Antes me encantaba leer, pero ya no puedo leer. No puedes leer porque tu visión... Sí, ya está defectuosa. ¿Y por cuánto tiempo estuviste en el hospital? Estuve allí un buen rato, sí. Luego de que salí al hospital, tuvo que ir al rancho... Ir al rancho de los amigos. ¿Cómo? Tuvo que ir al rancho de los amigos. Rancho de los amigos. Estuve allí por la carretera imperial. Ah, ya entiendo. Un centro de rehabilitación. Ya entiendo. Rancho Cucamonga, algo así. Por la carretera imperial, sí. La cirugía ha de haber sido increíble. Dijeron que era una cirugía de 22 horas. Me hicieron cirugía del brazo también. Qitaron una vena de mi pierna y la pusieron en este brazo, aquí. Perdón. Qitaron una vena de mis piernas y la pusieron aquí, en este brazo. Ah, pusieron una vena. Ya vi este brazo, ¿verdad? Disculpe. Ya vio mi brazo, ¿verdad? Nunca hice tu brazo. Siempre tienes un calcentín encima. ¿No has visto esta cosa? Déjame mostrarte. Me dispararon aquí también, en mi brazo. Un minuto. ¿Ve esto aquí? Sí, veo la secretriz. ¿Lo ve? No lo puedo mover. Esto es lo único que puedo hacer. Se inflama. ¿Qué le hicieron a tu brazo? Me dispararon aquí en el codo. ¿Puedes sostener eso? ¿Quieres que te ayude? Ya está pasando. Lo voy a sacar otra vez. Espera. ¿Puedes quitarme la chamarra también? Déjame ayudarte. Puedes quitarte la chaqueta. No, no quiero quitármela. Mira esto. Ya está. Ya está. Ya lo tienes. Bueno, ¿ves todo esto? Solo puedo bajar mi brazo hasta aquí. Allí estás. ¿Ves mi brazo así? No lo puedo enderezar. Ah, no puedes enderezarlo. No, no puedo. Oye esto. Cuando está colgando así, era un gran dolor. Tuve que ponerlo con un cabestrillo. El doctor me dijo, Jerry, aguanta el dolor. No dejes que tu brazo cuelgue. Si no, lo vas a dañar. Y oye lo que me dijo luego. Si no dejo que mi brazo cuelgue y lo mantengo así todo el tiempo, mi brazo se va a quedar así. Para eso me estaba diciendo que no usara la venda. Que aguantara el dolor. Quería quebrarlo para enderezarlo. Y luego quitaron las venas de una de las piernas para ponerlas en este brazo aquí. El hueso estaba salido. Eso fue lo que pasó. Así que dispararon en tu mano o en tu brazo. No, fue el codo. Dispararon en el codo. El codo aquí. ¿Eras diestro? Afortunadamente era zurdo. Por jugar softball. Eres zurdo. Más del softball. Sí, suerte. Soy zurdo, sí. Sí. Antes me encantaba leer. Extraño el poder leer. Ya no puedo jugar baloncesto. No, no puedes. Así es. Así es. Antes tomaba pastillas para las convulsiones. Sí, me contaste que tomabas pastillas para convulsiones, medicamentos. Jerry, antes de la lesión de tu cabeza, estabas tomando ese tipo de medicamento. Le dije que no. Y me dijo exactamente así. Es lo que te las causaba. No sé por qué mierdas te dieron esa mierda. Pero no solo convulsiones. También me desmayaba. Te voy a contar esta historia. Es buena. Estaba en el Kentucky Fried Chicken una vez. ¿Verdad? Me acuerdo que estaba en la fila para comprar pollo. Luego me desperté en el hospital con esto en mi pecho. Pensé, ¿qué demonios está pasando? Volví a ir a Kentucky Fried Chicken. El guardia me dijo, Jerry, te volviste loco. Dijo, hombre, estabas tratando de pelear con todos. Dijo que me brinqué el mostrador. Agarré todo el pollo y lo aventé por todos lados. Y luego me brinqué para atrás. Me desmayé y comencé a convulsionar. Aquí va otra historia. Antes estaba sentado. Me sentaba en... ¿Me ha visto en la calle Hill? No. Entre las calles Hill y Primera hay un edificio de la corte. Sí. ¿Sabe de qué estoy hablando? Sí. Estaba por allá. Sí, conozco el edificio de la corte. Había un ayudante que bajaba allá. El ayudante de Sheriff. Nos caímos bien y nos hicimos amigos. Éramos muy buenos amigos y todo. Dijo, ahí está bien. Una vez todos me dijeron que me tenía que ir. Estaba acostado a un lado de Los Ángeles Times. Alguien me quitó los tenis, mis zapatos. Mi cabeza estaba sangrando acá. Acá sangraba mucho. Me preguntaba qué me había pasado. A lo mejor me desmayé en una convulsión o algo así. ¿Qué me pasó? Sí. El ayudante que te mencioné, el ayudante del Sheriff, llegó a donde estaba durmiendo. Me dijo, Jerry, ¿qué carajo te pasa, hombre? Le dije, ¿de qué estás hablando? Dijo, te vi. La sangre se corría por tu cara. Dijo, ya vi a una ambulancia por ti e intentaste pelear con ellos. Y los espantaste. ¿Saben lo que me dijo? Dijo, intentaste quitarme la pistola. Estabas luchando conmigo por la pistola y te resbalaste. Así que gané el control de la pistola. Yo no sabía eso. Eso fue por el medicamento para las convulsiones. Lo conocí. ¿Entiende? No sé si logra distinguir que hay un corte. Sí, sí, lo veo. Dijo, cuando te vi, amigo, tenías sangre corriendo como agua de llave por tu cara. Él llamó a la ambulancia y dijo, tú los espantaste, intentaste pelear con ellos. Y luego dijo, agarraste mi pistola de la funda y estaba luchando por la pistola. No me acuerdo de nada de eso, pero si él no me hubiera conocido, podría haberme matado. Le dije, tienes que estar bromeando. El doctor me dijo que tenía que dejar esa cosa. El medicamento está causando eso de que no te acuerdas. Estaba muy mal, pero me alegró que me conocía. Pero si no, cuando llegó allá, estás solo, tienes que estar solo. Si fueras otra persona, si estuvieras luchando conmigo por la pistola así, podría haberme disparado y matado. Yo también me preguntaba qué había pasado. Dije, ¿qué pasó? No, no sé cómo llegó esta cicatriz, ni cómo salgré así. No me acuerdo. ¿Ve? Uno no recuerda nada. Así es. ¿No te acuerdas? No me acuerdo de nada de eso. Y luego, una vez, fue debido a mi visión. Bien, estaba caminando. Le dije de mi ojo, de la visión, ¿verdad? Estaba caminando. A ver, por esta calle, aquí. ¿La calle 7? Sí, iba a ir a la central y para arriba. Hay una gasolinera allí, antes de llegar a la autopista, ¿verdad? Sí. Estaba caminando por allá. Dije, este lado de la calle está angosto, voy a bajar para el otro lado. Dije, caray, estos carros están pasando acá como locos. Están mal. Dije, voy a cruzar al otro lado de la calle. Cruzo la calle, caray, no hay banqueta. Así que regreso. Y cuando estoy en la banqueta, están manejando hasta el costado. Fíjese en esto, Mark. ¿Sabe por qué los carros estaban manejando en el costado? Así, y la banqueta estaba angosta. No bromeo, estaba caminando por la maldita autopista. Cuando volví a la calle que quería y la vi, dije, qué perra. Qué manera de enterrarme que estaba caminando de un lado a otro de la maldita autopista. Pensé que estaba en la calle. Dije, con razón, el maldito andén estaba muy angosto. Estaba mirando y vi casas. Dije, ¿por qué estas casas están tan lejos del andén? Y estos andenes están muy angostos. Ahora, voy de un lado al otro de la calle. Hombre, no hay andén acá. Los carros andaban como locos. Y estoy caminando a un lado y no veo nada. Así que estaba caminando aquí. San Pedro está aquí. Aquí está la salida. Vi los letreros de la autopista iniciando la salida. Dije, qué perra. Estabas caminando en la autopista. Estaba caminando en la autopista y ni supe. Estaba caminando de un lado a otro de la autopista. Los carros pasaban volando y pensaba, ¿qué diablos es su problema? ¿Rusaste la autopista? Como locos. Sí, eso es lo que le digo. Camino por un lado. Donde le dije que el andén era angosto, ¿verdad? Dije, ¿por qué es tan, tan angosta la banqueta? Y estaba pensando, déjeme cruzar al otro lado. Camino al otro lado. Demonios, no hay andén en este lado. Por lo que tu visión es tan mala. Correcto. Volví al otro lado. Estoy caminando. ¿Sabes? En la autopista donde dice salida 70 o lo que sea. ¿Verdad? Dije, qué perra. Veo el letrero que decía salida San Pedro. Dije, qué perra. Con razón iban volando por la calle así. Estaba caminando en la autopista y no lo sabía. Era de noche, no de día. De noche. Dije, ah, caray. Otra cosa. Entonces, ¿nunca agarraron al que te disparó? No, no sé quién lo hizo. ¿No sabes quién lo hizo? No. ¿No viste de dónde venía? Nunca vi nada. ¿Nunca agarraron al tipo? No, no, no supe nada. Ah, estaba sentado allí, así como estoy sentado aquí y pum. Me desperté, pensé que estaba soñando. Dije, ¿en dónde diablos estoy? ¿Qué me está pasando? No sabía que estaba en el hospital. Me dijeron que hicieron una cirugía de 22 horas. Estaba arruinado. No pensaron que iba a sobrevivir. Un señor me dijo, recuerdo que vi algo. Dije, no soy yo. Dijo, sí, eres tú. Mark, ¿se recuerda que hablaron de una mujer a quien un mono le arrancó la cara o algo así? ¿Se recuerda de eso? Por un chimpancé, ¿cierto? Sí. Bueno, dijeron que me tenían en un libro. de historia médica por sobrevivir lo que me pasó. Sí, construyeron de nuevo tu cara. Sí. Bueno, dijeron que me tenían en un libro. Historia médica por sobrevivir lo que me pasó. Un joven me dijo que vi un videojuego en internet. Y un tipo me enseñó la portada de un CD con mi foto. Muchas cosas. Entonces, ¿tienes sentimientos de ira hacia la persona que te disparó? No, en realidad no, no puedo. No les voy a dar eso. Supe lo que pasó en el video porque yo todavía paso por eso. Nunca olvido eso. Así es. Las personas que me ven a veces son groseros. Algunas personas me llaman monstruos. Y luego hay algunas personas amables, como usted, sí. Pero mantengo mi fe en Dios. Con Dios a tu lado, nadie puede estar de pie en tu contra. ¿Eres religioso antes de... Oigo que mencionas mucho Dios. ¿Eres religioso antes de que te dispararon? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Mi mamá nos mantuvo en la iglesia. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está pasando ahora, hoy, pasó desde antes en la Biblia. Todo, todo como dije. Nada, nada nuevo bajo el sol. ¿Ve? Todo lo que pasa ahora en esta tierra, pasó hace años. ¿Tienes familia? No he visto a mi familia por un tiempo. Ya tiene un rato. Hace ya un tiempo. Quisiera ponerme en contacto con ellos. Ellos saben dónde estoy. Ellos saben dónde estás. Si quieren contactarme, sí, solo hablo con mi hermano menor. ¿Dónde me ves con mi lata en el distrito de las Flores? Por allí ando. Sí. Entonces, ¿tu mamá está viva? Sí. Pues, creo que sí. Eso espero. ¿Y no te habla? No, no me he hablado con ella. Ella no, pero con mi hermano menor, sí. ¿Tuviste contacto con tu mamá antes del accidente? Antes. Y después, sí. Pero no recientemente. Así es. ¿Qué ha cambiado? Antes. No sé, antes. No sé. ¿Y dónde estaba tu papá? Mi papá, alguien me dijo que falleció. Recientemente por... Cuando yo estaba creciendo como niño. Déjeme explicarlo así, Mark. Para que entienda. A lo mejor he visto a usted más veces que a mi papá. Me has visto a mí más veces que a tu papá. Trabajaba en la construcción. ¿Conoce las Torres Gemelas en la calle 7? ¿Dónde están las Torres Gemelas? Sí. Él ayudó a construirlas. ¿De veras? Sí, trabajaba en la construcción. Me encantaban las matemáticas. Supongo que me lo heredó. Sabía las matemáticas muy bien. Pero realmente no era parte de tu vida. No. ¿Y tuviste una buena niñez? Sí. ¿No pasó nada, loco? No, no. Mi mamá nos mantuvo en la línea. Tu mamá nos mantuvo en línea. Qué bueno. ¿Tienes amigos, Jerry? No, no me meto con nadie, no. No. ¿Qué piensas del perdón? Si vas a perdonar, pues esto. Para perdonar, tienes que olvidar primero. Ese es el perdón, el olvidar. Si no puedes olvidar, no puedes perdonar. ¿No está de acuerdo? ¿Qué piensa usted? Olvidas por completo. Lo ahorras por completo. Si quieres perdonar, tienes que olvidar. No puedes perdonar sin olvidar. Sí. Sí, es así. Nunca pasó. Como si nunca pasó. Sí. Si estás aferrado al hecho de que pasó, no estás olvidando realmente. No sé cómo explicarlo. No lo estoy diciendo de la forma correcta, pero es lo que dice la Biblia. No recuerdo la frase. Cambia lo que puedes y acepta lo que no puedes cambiar. ¿Alguna parte de la Biblia dice así? ¿Puedes repetirlo? Es lo que dice la Biblia. No lo digo de la forma correcta, pero así dice la Biblia. Dice, cambia lo que puedes y acepta lo que no puedes cambiar. La Biblia dice algo así. Dice, cambia lo que puedes. Acepta lo que no puedes cambiar. Así que, Jerry, si pudieras tener cualquier cosa del mundo, cualquier cosa que desees, ¿qué sería? Que el mundo fuera feliz. Feliz para todos. Nadie sin hogar. Que todos pudieran comer, vivir muy bien. ¿Me entiende? Esa sería la cosa más feliz del mundo. Nada para ti. Eso sería para mí. ¿Un lugar bonito para vivir? No para todo el mundo. Un lugar más bonito. No solo para mí, para todos. Todos estaríamos felices viviendo dentro de la sociedad. ¿Qué piensa? Sí, es hermoso. Es la respuesta más hermosa que uno pudiera dar, ¿verdad? Sí, lo es así. Eres un hombre maravilloso, Jerry. Sí. ¿Qué han estado haciendo últimamente? Espera, ¿cómo? Tengo que conseguirme una radio. Necesito una radio. ¿Necesitas una radio? Es lo que necesito, una radio. Déjame conseguirte una radio. Esa fue la primera vez que has pedido algo. Tengo que estar al día con... Te estoy preguntando de cualquier cosa del mundo y quieres una radio. Sí, pero no puedo ver tele. Bien, te consigo una radio. Te lo voy a conseguir ahora mismo. Te estoy preguntando si quieres algo significante y solo dices una radio. Jerry, ¿alguna vez la gente, como los niños, alguna vez reaccionan como si tuvieran miedo? ¿De ti o algo así? Algunos me quieren, algunos me odian, algunos lloran. Hasta los adultos. ¿Qué piensan? ¿Que eres deforme o qué piensan? Muchos piensan que nací así. Sí. Algunos me preguntan si tengo un gemelo. Un siamés. No saben. Entiendo como si se separaron. Sí, sí. Sí. O digo, algunas personas se sientan a mi lado, se ríen conmigo. Pero los niños son otra cosa. Tienen su propia imaginación. Un niño me dijo, oye, ¿vas a estar aquí un rato? Le dije, sí. Dije, ¿por qué? Tengo un cristal. He estado ahorrando mi dinero. Su amigo, a quien me trajo, dijo que me iba a traer un cristal. Dijo que me iba a traer este cristal. Tenía un cristal en una bolsa. Supongo que era un cristal que vale mucho dinero. Vaya, los niños son diferentes. Son tan hermosos. Hay algunos que tienen miedo. Lloran. Hay gente que me dice cosas. Hay de todo. Pero amo la vida, amigo. ¿Cómo ves el mundo? ¿Ves el mundo como un lugar miserable y cruel o un lugar amable? Puede ser un lugar amable. Bien, tengo que decir que la vida es lo que haces de ella. Así que en cierto sentido, puede ser que hay personas que te lo impiden. No quieren ver que logres algo. Como le dije, si mantienes a Dios en tu vida, es un lugar amable. Es un lugar muy amable. Si confías en Dios, es un lugar amable, definitivamente. Solo quiero que todo el mundo viva unido y sea feliz. Si todo el mundo pudiera vivir unido y ser feliz, y quiero decir todos, Rusia, todo el mundo unidos, un día tal vez sea así. Gracias, señor. Gracias por ver el video